No, le he visto a mi primo que había querido durante la canción y cuando llegaba él solo, entraba, y digo, tú no voy a hacerlo, pues en caso me pasa lo mismo, porque te he visto que era menos tiempo de que parecía, ¿verdad? Bebo y ahora vuelvo, pero si has hecho así, pues no me tocan, puta. Y si, a ver si te haces un patazo de aquí. Y ya te, a la piscina. No, 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 no. ¿Están grabando? ¿Están grabando? No, 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 no. Ah, menos mal. Se nos acaba el reclita para vosotros, ¿eh? Seguramente volvemos insoportables. Pues se llama uno Ramón. Uno Ramón se llama. Ramón y... Ricardo. Es que Ricardo es más serio. Ramón le echa más broncas como tú a mí. Vamos a cantar, se la vamos a dedicar a Ramón y a Ricardo y a Luis, los grandes amigos nuestros que nos están acompañando toda la noche. Y a Frida, el ama de la noche. Ah, bueno. Bueno, a los grandes amigos que nos están acompañando toda la mañana. Estamos en la cantina Nino, para los que somos de aquí de Requejo, una referencia. Un orgullo que sigan estando en las mismas manos de la familia. Y esta Frida, como siempre, al pie del cañón. Para ello. Gracias. En el norte de España, en el sur de Cantabria, un lugar en el mundo en donde el tiempo transcorre con calma. El acero de la piel que tiene la gente de esta comarca. Viva Campo, viva Campo, viva Campo, los ríos, los montes, los pueblos, su gente, transmiten amor. Frío y calor, frío y calor, nieve y sol. El cantar, el cantar, lo poro, abraza Castilla, sabor español. Arte Herólico, viva Martín, al fútbol. ante los pueblos su gente, también ten amor, frío y calor, nieve y sol, el cántabro puro abraza a Castilla, sabor español, quien merece estar al valle, termina cantando, que viva el campo. Gracias por ver el video.